Liberan espectacular nuevo postre de Justice a todo color cómics. Sin duda una de las películas más esperadas de este año es Justice League, que reúne a los superhéroes más famosos de la editorial DC Comics. Así es como DC Films y Warner Bros. han trabajado duro para posicionar a Justice League en una nueva fase del universo cinematográfico de DC. Eliminando el tono sombrío de las anteriores Man of Steel y Batman V. Chica Superman. Reemplazándolos por tonos más coloridos y apegados a lo que vemos en los cómics. Aquí puedes ver el super colorido poster final de la Liga de la Justicia. Como puedes ver, este nuevo poster tiene un tono mucho más ligero para lo que veníamos viendo en los artes anteriores de Justice League. Algunos fanáticos podrían decir que estos cambios tonales son reflejo de la mano de Hoss Whedon que, posiblemente tras intervenir por Zack Snyder puso su sello, tal como vimos en Los Vengadores. Justice League llega a los cines el 17 de noviembre.